Listo. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan desde los diferentes países de América Latina. Yo me llamo Sandra Monge y trabajo en la Fundación Justicia y Género. Les doy la más cordial bienvenida a este evento que realmente va a ser muy enriquecedor y bueno, pues nos abre una ventana para reflexionar sobre la violencia cibernética. La Fundación Justicia y Género, con el apoyo de UNESCO y AYESIT, le damos la más cordial bienvenida al doctor Gustavo Adolson Jiménez Madrigal, quien nos va a acompañar hoy como moderador. También nos acompaña la doctora Monserrat Vidal, que ya es representante de UNESCO en Centroamérica, a quien nos va a acompañar facilitándonos unas palabras de apertura. Adelante, Monserrat tiene la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias. Agradezco muchísimo a la Fundación Justicia y Género por la invitación a poder acompañarles el día de hoy. Buenas tardes a todos y todas las personas que están participando y las personas que van a participar también de este panel. Mi nombre, como les comentaba, es Monserrat Vidal. Estoy coordinando lo que es el proyecto Prevención de la Violencia Juvenil a través del uso de las nuevas tecnologías para lo que es El Salvador, Guatemala y Honduras. Y es para mí de parte del sector de Ciencias Sociales y Humanas y de AES. Un gusto poder estarles acompañando el día de hoy. Quisiera contarles un poquito sobre lo que ha sido este proyecto. Este proyecto se está implementando en una segunda etapa, como le comentaba, en los países del Triángulo Norte de Centroamérica. Y durante la primera etapa tuvimos algunas iniciativas que se componían de trabajo de la juventud, o sea, la participación juvenil. Y aparte de lo que es la realización de unos policy briefs UNESCO, que son documentos de investigación, perdón, para saber cómo estaba la situación en ese momento sobre el uso de las nuevas tecnologías desde la perspectiva de la prevención de la violencia juvenil en los tres países. Como ustedes saben, los tres países del norte de Centroamérica son países que han vivido situaciones de violencia muy fuerte, ¿verdad? Por ser países que están tan cerca de la frontera y que tienen, que viven situaciones de pobreza muy extremas. Y otro de los componentes de esta primera fase fue también la creación de unas cajas de herramientas sobre prevención de la violencia. En esta segunda etapa que se inició, pues casi durante la época de pandemia, pues la intención es conocer, pero ustedes saben que esto fue un parteaguas para la humanidad, lo que fue vivir la situación de pandemia. Y sí sabíamos que las nuevas tecnologías eran herramientas muy útiles en aquel momento, no digamos después de las nuevas tecnologías, de la situación de pandemia. Cuando surgió la pandemia nos pudimos dar cuenta de la necesidad que teníamos del uso de estas herramientas, no únicamente como herramientas, sino nos permitió de alguna manera poder continuar sociabilizando, nos permitió de alguna manera poder continuar trabajando, poder continuar estudiando, por supuesto. Las brechas de nuestros países son muy, muy amplias, pero esto nos vino a abrir los ojos sobre cómo es la importancia de utilizar las nuevas tecnologías para el desarrollo de nuestros pueblos, de nosotros como personas y de nuestras comunidades. Entonces agradezco a la Fundación Justicia y Género porque en esta segunda fase del proyecto han sido grandes aliados y estamos trabajando lo que es esta actualización de las investigaciones que hicimos en la primera etapa, los Policy Briefs Unesco, y les invito a que estén pendientes de los resultados que esto va a tener. Esperemos pronto podamos estar anunciándolo en redes sociales para que ustedes puedan conocer cuáles son los resultados de estas actualizaciones que también nos van a incluir, como les decía, la situación de prevención de la violencia juvenil, la situación de violencia de género que se vivió durante la pandemia y cómo la pandemia nos ha ayudado a impulsar de una manera más urgente del uso de las nuevas tecnologías. Así que muchísimas gracias. Les deseo muchos éxitos en la actividad del día de hoy y que todo les salga muy bien. Estamos a la orden desde la oficina de UNESCO. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan Serrat. A continuación, el doctor Rodrigo Jiménez Sandoval, director de la Fundación Justicia y Género, nos va a brindar unas palabras de apertura. Adelante, Rodrigo. Muchísimas gracias, Sandra. Muchísimas gracias a todo este equipo de profesionales, expertas y expertos en el ámbito de la tecnología y la prevención de la violencia cibernética en el ámbito de la juventud. Bueno, para la Fundación Justicia y Género, esta alianza con UNESCO y con AECID es fundamental, ya que hemos venido trabajando en los últimos años en la importancia de la tecnología, no solo en la prevención, sino también en la sanción y la erradicación de las formas de violencia contra las mujeres desde una perspectiva de género y desde la interseccionalidad. Yo quisiera resaltar que dentro de las acciones que hemos estado desarrollando organizamos un encuentro de magistradas de los más altos órganos de justicia de Iberoamérica relacionadas con la tecnología y la justicia en el año 2021 con el Poder Judicial de Honduras y el Poder Judicial de Colombia. En esa ocasión vimos cómo las tecnologías podían ser aliadas fundamentales para asegurar una justicia pronta y cumplida y todo el impacto que tuvo la pandemia y la tecnología, cómo tuvo que modificarse y cambiar para poder dar una respuesta clara a la prevención, a la sanción y erradicación de la violencia. En esa ocasión tuvimos magistradas de los más altos órganos de justicia de Iberoamérica donde nos estuvieron narrando la forma en que tuvieron que ir adaptándose y enfrentando los aspectos de la pandemia para asegurar una justicia pronta y cumplida conforme a lo establecido en sus ordenamientos jurídicos y nos estuvieron mostrando las formas en que se está utilizando la tecnología para administrar justicia. Un año posterior en el encuentro de fiscalías iberoamericanas se realizó el encuentro de la persecución penal y la tecnología. Todas esas conferencias, tanto del encuentro de magistradas como de fiscales están en nuestras páginas web para que lo tengan a disposición. En este caso de las fiscalías tuvimos una reunión con fiscales de toda la región donde nos explicaron cómo se están utilizando las tecnologías para la persecución penal en el ámbito de América Latina y cómo se utilizan esas pruebas, etcétera, para poder condenar actos delictivos donde la tecnología ha sido fundamental. Pero también nos explicaron de la importancia de la violencia que surge de la tecnología y cómo tenemos que ir actualizando nuestros códigos penales y nuestros códigos procesal penal a esos nuevos retos de la tecnología y la inteligencia artificial. En este caso, la importancia de la tecnología en la prevención de la violencia y la juventud y en esta alianza con UNESCO y con AECID, pues es fundamental, aunque estemos centrados en tres países de los más violentos de la región, como es Honduras, El Salvador y Guatemala, pues también es un reflejo de cómo podemos utilizar las tecnologías en toda la región. Como bien le decía la doctora Vidal de UNESCO, la idea es poder luego presentar los resultados a toda la audiencia de América Latina para dar a conocer esos avances en la prevención, sanción y reivindicación de la violencia contra las personas jóvenes y el uso de las tecnologías. Pero también dentro de todo este esfuerzo que estamos haciendo con AECID y UNESCO, estamos trabajando un documento específico de cómo la tecnología se utiliza como una forma de violencia cibernética y el conversatorio del día de hoy con estos panelistas de diferentes países de América Latina, pues también es fundamental porque generalmente las ciencias jurídicas se han quedado un poco atrás a los avances de la tecnología y la inteligencia artificial. De nuevo quiero agradecerles a los panelistas, agradecerles a todas las personas que nos están en el Zoom y que están siguiéndonos en el Zoom, pero también aquellas personas que nos siguen por medio de Facebook, que ya están también conectadas y conectados, y la población que nos está siguiendo por medio del canal de YouTube de la Fundación Justicia y Género. Muchísimas gracias Sandra y le doy la palabra. Muchas gracias Rodrigo. Y bueno, para dar inicio a esta actividad, me gustaría darle la bienvenida al moderador de la actividad, que es el doctor Gustavo Adolfo Jiménez Madrigal. Él es costalicente, juez de apelación, de sentencia y también es profesor universitario. Él tiene formación en la Universidad de Costa Rica como licenciado en Derecho, tuvo una graduación de honor y también es doctor en Estudios Avanzados en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid. Es máster en Sociología, también tiene un diploma de postítulo en Derechos Humanos y Mujeres, Teoría y Práctica, en la Universidad de Chile, también tiene una maestría en Argumentación Jurídica en la Universidad de Alicante, una maestría en Argumentación Jurídica en la Universidad de Palermo, múltiples publicaciones y formación en seminarios internacionales y conferencias internacionales. Asimismo, actualmente él se desempeña como juez, juez quinto del Tribunal de Apelación de Sentencias en el ámbito penal juvenil del segundo circuito judicial de San José. Y bueno, pues tenemos el agrado de contar con él como moderador de este panel. Bueno, pues tiene la palabra. Adelante. Muchísimas gracias por la presentación. Bueno, bienvenidos y bienvenidas acá a este chat, que espero que sea de provecho para todos ustedes. Lo primero que me corresponde es hacer la presentación de las personas que nos acompañan el día de hoy. Lo voy a hacer por orden alfabético. Iba a comenzar con la compañera Andrea Arriola, del Paraguay. Saludos. Que me envió por acá un resumen de su currículum. Ella es abogada y notaria por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Máster también en Derechos Humanos por la Universidad Nacional de San Martín. También máster en Derechos Humanos y Control de Convencionalidad por la Universidad de Colombia del Paraguay. Ha trabajado como coordinadora de la Secretaría de Género del Poder Judicial del Paraguay, que depende de la Corte Suprema de Justicia y actualmente es procuradora delegada de la Procuraduría General de la República del Paraguay. En el área de Derechos Humanos ante el Sistema Universal e Interamericano de Derechos Humanos. Interesante. Porque acá en Costa Rica no tenemos algo parecido. Que valdría la pena. Por su parte, también nos acompaña desde Guatemala la compañera Ligia María Villeda López de Aguilar, que la tienen ustedes acá en pantalla. Ella es abogada y notaria, licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Una muy buena universidad. Máster en Ciencias Forenses por la Universidad Marista de Guadalajara en México. Posee 17 años, a pesar de que se ve aún muy joven, de experiencia en el sistema de justicia guatemalteco en el ámbito institucional, académico y de cooperación internacional. En este ámbito en particular, se ha desempeñado como consultora especializada en la incorporación de la perspectiva de género en la labor judicial, fiscal y en la inspección laboral. También ha sido tutora virtual del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA por sus siglas, en programas de formación relacionados con la persecución penal de los delitos relacionados a la violencia de género y el tema de la resocialización en América Latina y el Caribe. Y también posee especialización en informática forense, interesante, con énfasis en ciberdelitos cometidos en contra de mujeres, niños, niñas y adolescentes. Y por último, me corresponde presentar al compañero Mario Rodríguez Villegas. El compañero es abogado de profesión. También se graduó en la Universidad de Costa Rica. Costa Rica es juez con una larga trayectoria en el Poder Judicial. Actualmente está destacado en el juzgado penal del Cantón de Atenas. Que se dice que Costa Rica es el lugar con el mejor clima del país. Tiene formación en el ámbito de los derechos humanos y desde luego también en el ámbito del derecho penal. Tiene un diploma en derechos humanos en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Tiene su sede en Costa Rica, también por la Universidad de LUM y el Instituto Raúl de Fallenberg. Fue pasante en la defensa pública de Liverpool y actualmente también en la ONG de Justicia y Género en temas indígenas y es miembro de la Comisión de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Fue defensor público durante ocho años y tiene 23 años de ser funcionario judicial. Es creador del programa Con la Paja Detrás de la Oreja, que se emite por TV Radio Atenas, que pueden consultar en Facebook para quienes tengan gusto en pasar por allí. Y ha tenido también ocasión de impartir charlas a niños, niñas jóvenes en varios centros públicos y privados del país sobre el tema que se relaciona con el bienestar animal, el ciberbullying, que es un tema que vamos a tratar el día de hoy, y la prevención de la violencia. Y aparte de todo eso, es un buen amigo, un querido amigo desde hace muchísimos años, que al principio me había pedido que yo le presentara, porque es algo que le caracteriza al compañero Mario su gran humildad. Bien, esa sería la presentación de las personas que nos acompañan el día de hoy. Vamos, en principio, sobre una serie de preguntas estructuradas previamente a la presentación el día de hoy, a desarrollar los distintos temas. La primera cuestión va vinculada con la vinculación que tiene la pandemia con la violencia cibernética y a las personas jóvenes. Pero antes que eso, me gustaría para ponerlo dentro de un marco discursivo y que las personas que nos acompañan tengan claro cuál es la definición de la que partimos, lo cual será discutible, o tema de discusión, es qué es lo que debemos entender por violencia cibernética. Comenzando por allí. Y a partir de esa definición, me gustaría conocer la posición de las dos compañeras y el compañero sobre cómo se relaciona este tipo de violencia en particular con el tema de la pandemia, cuál es la interrelación que hay entre un aspecto y otro y las personas jóvenes y también, desde luego, los niños y niñas. No sé quién quiere, si Dijia o Andrea o Mario, comenzar por desarrollar el tema. Mario. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, señor. Y me llevé la gran sorpresa. Y desde ahora voy a ir dando dentro de mis respuestas información que creo que es clave para, por lo menos, tener una perspectiva desde este punto de vista. Yo pensaba que durante la pandemia habían aumentado porque la mayoría de nosotros, sobre todo en otros países, no tanto Costa Rica, se había dado el enclaustramiento de las personas a raíz del tema de la pandemia, muchos escolares, colegios y escuelas y universitarios fueron a sus casas y recibían lecciones por medio de las clases virtuales. Pero les puedo contar que, sorprendentemente, pidiendo las estadísticas de los delitos informáticos, delitos que se cometen por medio de un sistema electrónico, llámese computadora, llámese celular, tablet o cualquier instrumento, y por medio de la web, entre el año 2019 y el año 2022, 31 de diciembre del 2022, se cometieron en Costa Rica 12.505 delitos, al menos presentada la denuncia. Y en el año 2019 hubo 2.107, en el 2020, 2.397, en el 2021, 2.877. Pero aquí viene lo interesante. En el 2022, cuando prácticamente ya estaba finalizando el enclaustramiento de prácticamente todos a nivel mundial, 5.124 casos. Entonces, yo quisiera empezar por ahí. Vean qué interesante el hecho de que nuestros hijos, los niños, las niñas y los jóvenes y las jóvenes se hayan ido hacia sus casas, lejos de aumentar la cantidad de delitos, más bien se mantuvo abajo y más bien aumentó cuando terminó ese enclaustramiento de prácticamente nuestros jóvenes y nuestros niños. Entonces, por ahí quiero empezar. Quiero dejar puesta la bola ahí en el punto penal para que mis compañeras y don Gustavo, compañeras de panel, podamos partir de ahí. Si ellos tienen alguna estadística de Guatemala o Paraguay, podamos abordar el tema. Si efectivamente la pandemia aumentó la cantidad de delitos de esta índole. Don Gustavo. Muchísimas gracias. Te devuelvo el don, Mario. No sé quién recibe el pase, si Andrea o Ligia. Mucho gusto. Buenas tardes a todos y todas. Un gusto estar por acá, compartir todo con ustedes sobre un tema que en realidad vale la pena discutirlo, ¿verdad? A pesar que es algo que viene sucediendo desde muchos años atrás, ahorita nos enfrentamos ante las consecuencias más duras, como lo menciona el señor juez Mario, en donde vemos mayor número de denuncias, ¿verdad? Y como dice, ¿a qué se debe esto? Yo les voy a proyectar aquí un poquito, ¿verdad? No sé si me confirman si se ve allí la presentación. Y en ese sentido, pues, quiero comentarles que algo muy importante es que tenemos que caer en la realidad de que la virtualidad y la presencialidad, antes había una línea que distinguía lo presencial y de lo virtual, pero hoy en día ya no existe, ¿verdad? Pues, un claro ejemplo de eso es este webinar que nos permite, pues, tener un conversatorio a gran escala y que vamos a tener, pues, los resultados que se esperan. De la misma forma, podemos esperar que después de pandemia, trajo muchas lecciones, algunas positivas y negativas. Entre las positivas es de que podemos, nos demostramos como humanidad que podemos lograrlo todo a distancia, ¿verdad? La educación, la justicia, Náparo, ¿verdad? Hoy en día se están incluso en Guatemala estableciendo modelos híbridos, tanto de educación como en el ámbito laboral, que permiten, pues, ya desde la comunidad del hogar, en un ambiente seguro, por así decirlo, ¿verdad? Cumplir con los objetivos y las habilidades diarias. En ese sentido, estamos viendo que en Guatemala se hizo un estudio en el nivel educativo y este nos reveló de que uno de cada tres estudiantes ha sufrido violencia virtual. Entonces, digamos, yo ahorita para efectos de esta ponencia está la violencia virtual y la violencia presencial, ¿verdad? Entonces, vamos a ver de que la violencia virtual, una de cada tres estudiantes lo ha sufrido. Y lo más preocupante es que únicamente uno de cada diez de estos estudiantes se siente con la confianza de contarle a una persona adulta lo que le está sucediendo, ¿verdad? Y ahí viene lo peligroso, porque por no contarle a un adulto, los mantienen amenazados o chantajeados de consecuencias más graves, ¿verdad? De publicar lo que en realidad se está sucediendo y ahí van a estar en un rado de violencia que puede durar días, meses, hasta más adelante lo platicaré. Asimismo, podemos ver que este tipo de delitos en la virtualidad da secuelas inmediatas, ¿verdad? Un daño a la autoestima, porque ahora, digamos, la aceptación de la persona o la validez que sea una persona es a través de likes, es a través de seguidores, algo muy superficial que ni siquiera sabemos quién está a través de la otra pantalla, ¿verdad? Entonces, muchos niños, niñas, adolescentes ahorita validan su autoestima dependiendo el número de likes que obtienen, ¿verdad? También afecta a la integridad física, porque muchos de esos delitos en el ciberespacio trascienden a la realidad, ¿verdad? Porque son captados en la virtualidad, pero sufren consecuencias presenciales, ¿verdad? Y también un daño emocional. Entonces, vamos a ver que si vamos al espacio presencial o la realidad física, como podríamos hablarlo, podemos ver que, a diferencia de años anteriores, si alguien sufría bullying o era violentado, golpeado, amenazado, pues lo iban a observar los de la clase, unas 10 personas, 5 personas, no sabemos. Pero la virtualidad, pues hace que ese acto que puede humillar a la persona trascienda a un nivel sin escala, ¿verdad? Puede ser hasta nivel internacional, ¿verdad? Entonces, el impacto es mayor porque una vez es publicado o cuando el acto es grabado y se publica de la misma forma por un tercero que observó, vamos viendo de que la magnitud del impacto es mucho mayor. Por lo tanto, el daño inmediato en la persona que sufre ciberviolencia se observa, pues, de forma rápida. Entonces, hay que tener, digamos, presente que el tema de la virtualidad sale de nuestras manos, ¿verdad? Porque aunque lo queramos borrar de nuestro dispositivo, del de mamá, papá, amigos, pues ya salió de las manos, ¿verdad? Ya va a gran escala. Entonces, a nivel global, de acuerdo a los estudios que realizó UNICEF, también se establece que uno de cada tres usuarios o usuarias en Internet de redes sociales, ¿verdad?, es un niño, niña o adolescente. Imagínense, uno de tres, creo que es una cantidad bastante representativa y al igual que en la realidad, los niños, niñas y adolescentes desconocen los riesgos que hay atrás de las redes sociales, ¿verdad? Pero creo que eso también va asociado a la realidad, en la propia inocencia de un niño, niña o adolescente, también, ¿verdad?, salen al mundo y van a ver riesgos que desconocen. Pero en el ámbito de cibernético de las TIC es a mayor escala. Porque no solo sucede a través de un celular, computadora, sino que también a través de los videojuegos. Las consolas de videojuegos es un gran potencial de ser víctimas de este tipo de ciberdelitos como Xbox, como PlayStation, esos que están conectados en Internet y que permiten jugar en línea. Entonces, también eso se desconoce. Hay padres de familia que incluso llegan a comprar esos dispositivos para que puedan jugar en casa y no corran riesgos, y es donde más riesgos se corren, ¿verdad? Entonces, algo muy importante que causa esto es la brecha que existe entre los adultos y los niños, niñas y adolescentes en cuanto al conocimiento del ciberespacio, el uso de las tecnologías, ¿verdad? Entonces, al tener desconocimiento, los padres, las madres, los tutores y maestros y maestras, pues nos sale de nuestra mano protegerlos y no sabemos hasta qué límite pudieran ser afectados o qué sorpresas pueden encontrarse, porque vamos a ver más adelante los múltiples delitos a los cuales están expuestos. Entonces, algo muy importante es que además, atrás de estos abusos que pueden sufrir niños, niñas y adolescentes, no puede ser solo ante un agresor, sino que también hay redes nacionales, hay crimen organizado que está atrás de eso para captar niños, niñas y adolescentes para tratar de personas, de explotación sexual, etcétera. Entonces, eso hasta allí, para no extenderme más de mis cinco minutos, ¿verdad? Pero quisiera empezar este foro con esas inquietudes desde Guatemala. Gracias. Muy interesante, Legia. Y al hilo de tu comentario, tengo varias preguntas, pero las haré posteriormente. Y finalmente, Andrea, me gustaría conocer cuál es la posición sobre el tema planteado. Ya Ligia nos adelantó un poco las características y diferencias que tiene la violencia cibernética con la forma tradicional de entender ese concepto. Bueno, la verdad que me dejan como con la responsabilidad de aportar algo más, porque de verdad los panelistas ya que me precedieron en el uso de la palabra, ya lo explicaron de manera muy precisa, muy concisa, los avances que se dieron a partir de la pandemia con el uso de las tecnologías. Si bien estos avances ya existían y de alguna manera dependíamos de las tecnologías, yo creo que a partir de la pandemia se exacerbó esa dependencia a las tecnologías y específicamente en lo que refiere a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en todo lo que respecta al uso de las redes sociales y videojuegos, por ejemplo. Cuando a mí me toca hablar sobre las tecnologías, me gusta hacer énfasis en las bondades de las tecnologías. Y bueno, no quiero andar en el tema porque ya lo dijo la expositora anterior que hubo muchísimos cambios, muchísimos avances a partir del uso de las tecnologías, pero también con ellos hechos de violencia, que estos son los que ven en pantalla, son extractos de periódicos aquí de Paraguay, donde nos van contando acerca de relatos de víctimas de violencia cibernética y un poco cómo lo viven las víctimas. Entonces, para mí es clave que al momento de hacer esa conjunción de tecnologías y violencia, esa ciberviolencia de la cual estamos hablando, es importante traer a colación como estas tres preguntas, digamos, cuáles son las características y manifestaciones de esta violencia digital contra niños, niñas, jóvenes, y también específicamente hacia mujeres, como lo vamos a ver más adelante. Y después, cómo este espacio digital, como lo había dicho Ligia, cómo este espacio digital o hasta irreal, si se quiere, puede influir en nuestra realidad. Aquí en Paraguay hubo una campaña muy interesante desde el Ministerio de Tecnologías y de la Niñez, que hablaba sobre lo digital es real, como para dar esa visibilidad de que no porque pase en la nube, en el espacio virtual, quiere decir que no exista. Entonces, un poco traer a colación eso, salí de mi presentación, pero quería compartir con ustedes números acerca de un estudio que si bien se realizó con anterioridad a la pandemia, nos da como una introducción. Este estudio es una investigación que se realizó con adolescentes de diferentes escuelas de diferentes departamentos de Paraguay. El 85% de estos adolescentes nos contestaron que conocen cuáles son los riesgos que existen en Internet. El 37% lo sabe a través de sus padres. El 39% recibió contenido pornográfico, por ejemplo, sin buscarlo. El 60% de ellos a través de WhatsApp y el 18% le han pedido que enviara material de contenido sexual. Es decir, vemos cómo estos riesgos están latentes y están, como se dice, a un clic de nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes. También, otro de los datos que nos trae este estudio es que el 77% de los adolescentes tiene celular propio, que una gran mayoría los utiliza sin supervisión, pero con ciertas reglas. El 72% conoce las configuraciones de privacidad, pero el 25% no las usa. Entonces, es importante destacar que siempre también que hablamos de tecnologías y uso de las tecnologías, hablamos de brechas digitales. Y cuando hablamos de brechas, quiero recalcar que no solamente se circunscribe a esa brecha entre quienes tienen y no acceso a dispositivos o quienes tienen o no acceso a Internet, sino que debemos focalizar la atención en quienes están apropiados de las tecnologías y quienes no. Y a partir de ahí, cuál es el uso que le dan nuestros jóvenes a esas tecnologías. Un poco por ahí, compartir con ustedes esos datos de Paraguay, luego de la pandemia, a través de una línea telefónica gratuita que habilitó el Ministerio de la Niñez, sí hay un alto porcentaje, pero sí es importante y esto llama la atención de denuncias que tienen que ver con acoso cibernético, con ciberbullying, con conductas que generan dependencia a los videojuegos, por ejemplo. Gustavo, ¿me permite hacer un comentario sobre lo indicado por Ligia y Andrea? ¿Gustavo? Perdón, Mario, que te decía que hagamos de cuenta que esto es un conversatorio. Ah, perfecto. Y que estamos, metafóricamente hablando, sentados en una gran mesa. Te agradezco mucho. Sí, no, es que ambas hicieron, hicieron énfasis en el tema de los videojuegos y yo casualmente hace unos meses escribí un artículo sobre el tema y solo quería darles un dato de una firma llamada Kaspersky, en la cual se determinó que durante el año pasado, 2022, unos 384 mil usuarios fueron afectados por robo de información o daño a sus equipos. Y lo interesante de esto es que hubo un 13% de aumento en el número de usuarios afectados por los archivos en videojuegos que, como dijo muy bien Ligia, son muy famosos y también Andrea. Por ejemplo, el Minecraft y el Fortnite, el FIFA y el Roblox. Entonces, efectivamente, tienen razón las compañeras de que el tema de los videojuegos es un tema que nosotros como padres tenemos que ponerle mucho cuidado. Eso sería. Muchísimas gracias, Mario. Antes de proseguir, tengo varias preguntas para seguir profundizando en el tema. Pero primero un paréntesis. Yo soy de una generación, Mario nació muchos años después, en que no existían los videojuegos. El primero que se inventó era el ping-pong virtual y luego apareció el Atari y el Game Boy. Y guardando las distancias, algo que me ha llamado la atención de ver toda la evolución de, ahora que mencionaron los videojuegos, es la aparición de la violencia lúdica, de la violencia como forma de juego. Aprender virtualmente a ser violento virtualmente con el otro, asumiendo que no hay ninguna consecuencia. Pero dejo el tema ahí estacionado como trasfondo de que los videojuegos también comparten toda una cultura de la violencia y a veces extrema. Mencionaba las compañeras varios temas que me parecieron interesantes. Se dijo, acá por Andrea, y me gustó esa frase, que lo virtual es real. Y la pregunta sería, porque en principio uno creería que la violencia cibernética, que no sé si se puede entender como sinónimo de violencia virtual, si tiene consecuencias tangibles, qué tipo de consecuencias es lo que se puede observar. Eso para comenzar. Mencionaba también, y me llamaba la atención, si las consecuencias que tiene este tipo de violencia son diferentes, por si se ha hecho un estudio, entre las personas jóvenes y las personas adultas. Y siempre dentro de este mismo tema, la discusión de, con relación a los autores y las víctimas, si hay estudios que nos indican cuáles son las características que tienen los autores de este tipo de violencia, ¿no? Y, en igual sentido, ¿cuáles son las características que tienen las personas jóvenes víctimas de este tipo de violencia? Si hay diferencias por razón de género, si hay diferencias respecto a sus condiciones socioeconómicas, si hay diferencias respecto a la cultura, si pertenecen a pueblos indígenas o a otros grupos étnicos, o se trata, no sé, de un fenómeno más bien extendido, difuso, que afecta por igual a todos los grupos de la sociedad. Me gustaría, antes de introducir la segunda pregunta, conocer qué es lo que piensan ustedes sobre el tema. Bueno, por mi parte, yo podría decir que hace unos años, para mi trabajo de tesis de maestría, hice un estudio que estuvo enfocado en la violencia de tipo sexual dirigida hacia las mujeres, la violencia sexual digital, digamos, y las repercusiones que eso tenía en la vida de las mujeres. Claramente yo creo que a todas las personas afecta y genera una consecuencia ser violentado a través, ser violentado en principio, y luego, como dijo Ligia, a través de la tecnología que hoy se viraliza cualquier ofensa, cualquier vulneración de derechos. Y en lo que respecta a las mujeres, yo sí vi que culturalmente las mujeres estamos como más expuestas a sufrir más este tipo de violencia. Culturalmente, como que se nos apunta más con un dedo el por qué, por ejemplo, una mujer se expuso a una fotografía de contenido sexual o erótico. Escuchamos expresiones como la de, y bueno, se lo buscó, qué pretendía, como hasta justificando el por qué una foto, por ejemplo, fue viralizada sin consentimiento de una mujer. Es distinto en relación con un hombre, porque muchas veces hay casos más bien de gente famosa, por decirlo de algún modo, que si se viraliza una fotografía erótica de un actor, estamos conversando acerca de cuán guapo es o cuán atractivo es, y cuando se viraliza una mujer en situación íntima, específicamente estamos hablando de qué tan buena mujer es, o cuestiones que van más allá, o dirigidas, mejor dicho, a su privacidad. Gustavo, y compañeros y compañeras, yo quisiera seguir con los números. A pesar de que soy bastante malo con las matemáticas, creo que las estadísticas revelan mucho. Imaginémonos este número, que ya les indiqué, 12,505 casos de denuncias por delitos informáticos en Costa Rica, entre 2019 y 2022. De esos, el rango de edad, que es más o menos la pregunta que hizo Gustavo, se las voy a dar para que vean qué interesante. Entre 0 y 11 años, las víctimas fueron 78, o sea, niños 78. Entre 12 y 17 años, es decir, adolescentes, preadolescentes y adolescentes, 496, y aquí es donde viene la sorpresa. Yo pensé que ahí iba a estar la mayor cantidad de casos. Y entre 18 y 29 años, es decir, adultos jóvenes, 2,934. Y aquí viene el dato que creo es más revelador. Por género, 6,305 asuntos de mujeres ofendidas, y menos hombres, 5,363 hombres. Entonces, creo que los números, en el caso costarricense, revelan que efectivamente las mujeres son más vulneradas desde el punto de vista como víctimas en delitos informáticos. Interesante. Antes de escuchar a Ligia, nada más, a veces en materia de denuncias, existe también un sesgo de género. Podría darse la situación de que un hombre sea también ofendido, pero no va a acudir a el Poder Judicial para decir, mire, las fotos íntimas mías fueron difundidas sin mi consentimiento y me están haciendo bullying o me están atacando de alguna forma. Pero lo que decía Andrea, y antes de escuchar a Ligia, algo que me llama la atención escuchando a Andrea es si el anonimato relativo que permiten las tecnologías de la información no es lo que facilita que se pueda ejercer de una manera y a veces muy cruel este tipo de violencia. en el sentido de que quien la comete por lo general obviamente se oculta detrás de una máscara virtual para evitar ser identificado. Ya veremos si eso es posible o no desde un punto de vista técnico a efecto de poder perseguir y sancionar este tipo de delincuencia. Ligia, no sé si quieres compartir. Sí, yo creo que solo voy a aportar sobre algo de las preguntas que lanzó en cuanto al perfil de la víctima y del agresor o agresora porque hablémoslo también hay mujeres agresoras ¿verdad? O sea, eso es pero es el menor porcentaje. Yo creería que el perfil es el mismo que una víctima real o un agresor real. Lo que pasa es que las redes sociales y el ciberespacio facilita porque ahí tiene toda la información. O sea, hay personas que dicen ya comí, comí esto, fui aquí, viajé, ponen ubicación. Entonces, yo lo único creo que los perfiles son los mismos porque el agresor igual, si es violentador, si viola sexualmente, es violador sexual, por ejemplo, por decirlo en término, de adolescentes, hombres de 15, 17 años, en vez de ir a una escuela, seguirlo, ver su rutina, ahora va a su red social y lo puede contactar sobre su red social y lo puede engañar más fácil que aunque la víctima lo ve desde el principio y le está hablando un hombre, diga, ¿y qué era el de mí? Ni le hablo o huyo o lo veo y me escondo. Entonces, como que las redes sociales no nos permite ver eso. Ahora yo, en uno de los casos que tuve hace un tiempo, justamente está, pues, el grooming, ya lo vamos a ver, y Cabal era un violador que a todas sus víctimas las captaba, eran hombres, a través de las redes sociales con una foto de mujer. O sea, el reto único que tenemos a través del ciberespacio es el anonimato, ¿verdad? Pero no obstante, también es más o menos porque para cometer un delito, en realidad, no es que se cometa a través de las redes, sino que es el medio para cometerlo, por así decirlo, para vulnerar el derecho. Entonces, yo creo que lo que se nos salió de las manos o se sale de las manos es el medio por el cual se comete que es una red social y en el ámbito de la justicia es cómo ese medio llevarlo ante un tribunal o una corte a que le dé un valor probatorio y hay una sentencia cuando en muchas legislaciones ni siquiera están esos delitos regulados, pero si está la violencia sexual, si está el femicidio, ¿verdad? Entonces, a veces, por ejemplo, en Guatemala teníamos ese inconveniente, mire, pero no se puede porque ese delito no está. Dice, bueno, no es necesario, veamos el derecho tutelado, cuál fue violentado, o sea, el medio a través del cual se captó a la víctima es indiferente, ¿verdad? Pero sí creo que definitivamente las redes sociales el subespacio en general lo que hace nada más es facilitar el captar a las víctimas, ¿verdad? Incluso a nivel internacional, ¿verdad? Eso, pues, para aportar. Si te entiendo bien, Ligia, te refieres a hechos delictivos, quedándonos en el ámbito del derecho penal, que comienzan virtualmente, pero luego trascienden a la violencia física, directa. Esto, para diferenciarlo de la exposición de Andrea y Mario, Andrea ponía el énfasis en un delito virtual que se mantiene siempre en el plano de lo virtual, pero tiene consecuencias, digámoslo así, a nivel social en cuanto a la interacción de la persona al verse expuesta de una u otra forma y desde luego tiene consecuencias a nivel psicológico en cuanto al sufrimiento que se le causa a la víctima. No sé si les entendí correctamente. Sí, y un aporte un último en relación a eso es que creo que la victimización tercera, o sea, escala a un grado incontrolable, ¿verdad? Porque es, ah, esa es la chica que se dio en el video que andó, ya no es como que lo sepa mi cuadra, mis vecinos, sino que la victimización es, me puede señalar a donde yo vaya, al interior, sin diapo, depende de lo que, la magnitud de lo que se vio, o sea, creo que la victimización terciaria sí transciende más allá, mientras que lo que es en la realidad y se queda solo sin subir las redes o publicarlo, pues sabrán que fue violada una persona, los vecinos, o el círculo más cercano, ¿verdad? Pero no lo va a saber toda la comunidad, por ejemplo. Bueno, si hablamos de lo virtual, diríamos el planeta entero. Y estaría bueno también reflexionar, perdón, al respecto de, al momento de reparar el daño, ¿hasta cuándo me siento vulnerada? Porque un video que se sube a la nube ya queda para siempre. Y el derecho al ir, como traer a colación el derecho al olvido, y a, como dice Ligia, ¿cuándo voy a dejar de ser la chica del video? Entonces, y también la dificultad, por ejemplo, para que los juzgados ordenen una medida cautelar de que se frene la difusión. cuando hoy en día a través de los grupos de WhatsApp es tan fácil como, no sé, entonces, es un poco también las consecuencias nocivas de la exposición, de la sobreexposición de las personas a través de las tecnologías, a través de las redes sociales. Ligia ya lo adelantó, lo voy a anotar acá para retomarlo en el transcurso de la conversación. Si las legislaciones nacionales frente a delitos que pueden trascender las fronteras nacionales se están quedando cortas. Recuerden ustedes el viejo texto de Eduardo Novoa Monreal, el clásico del derecho como obstáculo al cambio social. Le puso ese título, pero la idea es que el derecho siempre se queda rezagado frente a los cambios. Lo dejo ahí apuntado para retomarlo después. Me sugerían como siguiente tema del conversatorio, perdón, ¿cuáles son las manifestaciones más usuales de la violencia cibernética? Yo traduzco la pregunta ¿qué tipología o clasificación podemos establecer de la violencia cibernética? De lo que han observado ustedes. Si gustan, me gustaría aportar. Creo que hay un caso emblemático a nivel mundial y a los que no lo conozcan, a las que no lo conozcan, invito a buscar en YouTube el caso de Amanda Todd. Yo creo que ese es un caso que definitivamente revela revela a dónde se puede llegar por medio del ciberacoso, del ciberbullying y cómo se puede... Mario, perdón que te interrumpa, me está indicando acá el compañero Marlon Orozco que dice que se escucha muy bajo, muy suave. Ahora sí, vamos a acercarnos más. El caso de Amanda Todd en Canadá es un caso que realmente es desgarrador y yo quiero partir de ahí y haciendo un comentario al margen, voy a indicar que básicamente afecta la confianza, afecta la dignidad, pero sobre todo afecta la autoestima de la persona que sufre el ciberacoso, el ciberbullying por parte de un compañero, por parte de algún amigo, sobre todo en edades escolares y edades de adolescencia y aquí el comentario al margen es el siguiente, hace unos días la ministra Ana Caterina Müller, ministra de educación costarricense indicó que si tuviesen los jóvenes más autoestima no sufrirían tanto el ciberacoso y ese comentario lo hago porque el año pasado tuve mucha suerte de dar muchas charlas sobre este tema a niños y adolescentes y yo les decía a ellos que nosotros los cuarentones para arriba también sufrimos acoso, también sufrimos acoso, la gran diferencia es el motivo por el cual estamos reunidos y reunidas acá y lo dijo muy bien Andrea y lo dijo muy bien Ligia, no hay derecho al olvido, simple y sencillamente, un simple comentario una fotografía como le pasó a Amanda Todd Amanda Todd tenía una relación de novio un novicillo una relación ahí informal estaban conociéndose y en determinado momento el novio le pidió que le enviara una fotografía desnuda ella le envía la fotografía de sus senos y a partir de ahí se provocó una bola de nieve caída desde el Everest que terminó con su suicidio entonces veamos efectivamente el daño que se puede provocar y no es correcto decir que porque tienen problemas de autoestima se ven afectados por el bullying porque nosotros no vivimos esta era de la cibernética donde las cosas simplemente no se borran y circulan en el ciberespacio y tenés que vivir 24 horas de acoso ¿verdad? en las redes en las redes sociales en el Whatsapp y a diferencia de nosotros que el acoso si se daba se daba en horas escolares y ya luego uno se iba para la casa y al día siguiente a todo el mundo se le olvidaba ese era mi comentario muchas gracias muchísimas gracias Mario Andrea Eligia bueno entonces sí totalmente lo que hablábamos verdad que el impacto que tiene o la escala imagínense que el celular pues no sé ustedes pero creo que la mayoría dormimos con el celular en la mesa de noche muchos cometemos el error que lo primero que vemos a levantarnos es el celular y al acostarnos es el celular ¿qué pasa si cada vez que veo el celular veo intimidaciones chantajes maltratos es algo que me va a desgastar emocional y psicológicamente aunque sea no es por teléfono no me va a hacer nada pero eso impacta crea una inseguridad o sea es como que inevitable que pueda desestabilizar a una persona ¿verdad? entonces en ese sentido trataré de ser breve algunas de las manifestaciones en las que usualmente la juventud se ve inmersa en el tema de violencia cibernética es el sexting por ejemplo que si bien en sí mismo no es una una forma de violencia pero los adolescentes incluso lo han incorporado como una forma de relacionarse el problema es que en muchos casos desconocen o no son conscientes de los riesgos que puede llevar esa actitud recordemos que hoy en día todo lo que subamos a una red social deja de ser de nuestra propiedad ¿verdad? se nos puede salir de nuestras manos incluso si en una foto mía o de mi bebé de mi familia o sea ya es parte de un mundo que mi foto la pueden utilizar vamos a ver más adelante y pasa clonación de perfiles y demás para muchas cosas entonces ¿qué es lo que pasa? que si las imágenes o videos son compartidas pues puede verse dañado el derecho a la propia imagen el derecho a la intimidad ¿verdad? y esto puede traer además víctimas de ciberbullying o de una sextorsión ¿verdad? o sea una acción tan sencilla e inocente como el sexting puede parar en otro tipo de manifestaciones que es ciberacoso y también el ciberacoso entonces cuando vamos al ciberacoso que también es otra manifestación violenta este ocurre la mayoría de veces en redes sociales a través también de plataformas de mensajería whatsapp instagram snapchat tiktok todas las que ustedes pueden imaginarse que están actualmente entonces a través de los videojuegos también entonces por ejemplo el ciberacoso va dirigido a atemorizar a una persona a hacerle enfadar o humillar a otra persona ¿verdad? el acoso cara a cara y el ciberacoso ocurre a menudo lo único que como platicábamos y además Dios lo mencionó es que el ciberacoso si deja una huella digital ¿verdad? que no la podemos borrar ahí persiste mientras cuando es un acoso cara a cara pues se puede olvidar y la gente que lo vivió lo olvida y sucede otra cosa ¿verdad? y el ciberbullying que es otra forma de acoso que se da entre niños y adolescentes pues esto va a consistir en un comportamiento que es repetitivo ¿verdad? hay un hostigamiento hay una intimidación y buscan crear una exclusión social ¿verdad? a través de los mensajes a través de videos de imágenes y este ciberbullying lo que pretende es dañar ¿verdad? es difamar es humillar es insultar entonces realmente si vemos algo que cada rato se está viendo se está repitiendo pues definitivamente no es como el bullying escolar el ciberbullying va a gran escala porque en el bullying escolar me va a molestar mi clase o una clase de arriba pero el ciberbullying va a ser todo el colegio ¿verdad? eso creo que es muy importante tenerlo presente imagínense eso si nos sucediera a nosotros porque también en mi época o sea yo mi primer celular fue a mis 17 años hoy una persona niño o niña adolescente desde los 6 años ya tienen dispositivo a su alcance ¿verdad? está el online grooming ¿verdad? que es la seducción en línea también denominado como acoso y abuso sexual online que es un delito el cual se comete a través de internet ¿verdad? una persona adulta contacta a un niño niña o adolescente y se gana poco a poco la confianza la conquista ¿verdad? con el fin de involucrarla en una actividad sexual ¿sí? lo más preocupante es que el online grooming se puede sufrir por primera vez desde los 15 años ¿verdad? imagínense es bien conocido que la adolescencia es difícil pero si encontramos alguien que nos entiende en internet ¿verdad? es muy fácil que nos vayamos hacia ese encuentro ¿por qué los 15 años? porque es la edad por lo mismo de la adolescencia que crea mayor vulnerabilidad tanto hombres como mujeres la sexualidad despierta ¿verdad? necesitamos ser validados nuestra autoestima está teniendo cambios que si no hay una buena comunicación en nuestro entorno real o no hay buen uso de redes podemos refugiarnos en algo que no es yo creo que antes nos podríamos refugiar pues que en el alcohol hubo una mala infancia una mala amistad nos escapamos de casa si quieren verlo así pero ahora no ahora nos refugiamos en algo adictivo que está en las redes y que nos valida diciendo cosas que nadie me dice a mi alrededor ¿verdad? pues yo creo que es muy importante ponernos en los zapatos de estos niños niñas y adolescentes ¿por qué caen en eso? ¿verdad? ¿por qué sucede esa situación? entonces este vínculo de confianza que se hace a través del online grooming es muy parecido a la confianza que desarrolla el agresor cuando hay un abuso sexual infantil físico ¿verdad? se va trabajando de a poquito de a poquito hasta que se crea esa dependencia de la persona hacia las acciones que yo quiero en el amor sexual la extorsión ¿verdad? también sucede cuando una persona chantajea a un niño y un niño adolescente con la amenaza de publicar aquella fotografía que tiene un carácter sexual ¿verdad? lo que es más preocupante de eso es de que este chantaje puede durar unas horas puede durar meses o años ¿verdad? había un caso de una chica no me conocía de española o colombiana pero fue sextorsionada por así decirlo por más de cinco años hasta que se suicidó porque le decía mira si no vienes y tienes relaciones conmigo voy a publicar todo lo que hemos hecho ¿verdad? entonces ella estuvo violentada cinco años imagínense una vida así ¿verdad? y algo muy preocupante es que el veinticinco por ciento de los casos o si lo traducimos a uno de cada cuatro casos usualmente la persona responsable es la pareja o expareja ¿verdad? y suele suceder por primera vez también ahí va muy preocupante a los que catorce y quince años ¿verdad? esto es sobre un estudio que hizo Save the Children y entonces va dirigido a la adolescencia y a las juventudes entonces también vamos que es un delito que sucede en esa edad también puede pasar a personas adultas por supuesto la pornografía de venganza ¿verdad? es ejercida usualmente por hombres contra sus parejas o exparejas ¿verdad? esto tiene como una única finalidad de hacer daño ¿verdad? supone una forma de violencia machista ¿verdad? que es ejercida por los hombres hacia las mujeres muy pocas veces una mujer va a amanecer con un hombre de publicarle su acto sexual si no hace tal cosa ¿verdad? no digo que no suceda pero trae un tema de violencia de género aparejada ¿verdad? entonces sí vulnera la intimidad y la imagen de las personas y algo que es duro platicarlo pero sucede el cibersuicidio ¿verdad? ¿por qué? con el desarrollo de las TIC también surge esto de ser inducido a cometer un cibersuicidio ¿verdad? es decir a través de diversos buscadores se pueden encontrar sitios web en donde se detallan muertes antiointegidas ¿verdad? por ejemplo Kurt Cobain que fue un músico que falleció pues se suicidó de acuerdo a los como se llaman a los reportajes entonces así como el caso de él hay muchas páginas prosuicidias que tienen pues gráfico todas las partes todos los elementos que pueden utilizar para lograr su objetivo hasta llegar a la instigación y al bullying para que una persona lo haga entonces una cosa es el cibersuicidio que es inducido y otra cosa es que como consecuencia de que puedo ser extorsionada puedo estar en muchas violencias a través del del ciberespacio que quiera yo suicidarme suicidarme ¿verdad? esa palabra me está costando pero vamos al hecho de que también el cibersuicidio es algo que está sucediendo vemos a adolescentes hoy en día de 13 a 15 años con depresión y problemas de autoestima ¿verdad? y esa depresión y autoestima es generada por el ciberespacio ¿verdad? y ¿qué es lo que pasa? muchos padres les quitan el teléfono quitan las redes sociales y como siguen en vez de recibir amor y la validación que necesitan crean perfiles falsos para que los padres incluso no los no los no los no los capturen en en el acto ¿verdad? entonces sí se sale un poco de las manos este tema ¿verdad? aquí me quedo y dejo a Andrea bueno un poco a ver que agregar a lo que a lo que ya dijiste Ligia cuando retomar un poquito que mencionaste el el término de sexting me pareció también muy válido mencionarlo porque muchas veces pensamos o sea o lo presentamos como un tipo de violencia pero en realidad vimos que a través de las tecnologías cambiaron nuestras formas de relacionarnos los adolescentes se relacionan de otras maneras muchas veces exploran su propia sexualidad de diferentes maneras entonces me parece interesante no exponer al sexting como una forma de violencia per se pero sí como una forma o un medio a través del cual si no se toma los recaudos pertinentes sí puede conducir o puede ser el puntapié inicial para otros tipos de violencia como por ejemplo la sextorsión que también lo mencionaste cuando hablamos de sexting vemos que ese acuerdo voluntario también para para la generación de material de contenido sexual o erótico que como bien lo digo tiene que ser voluntario en el caso del grooming este esta producción por llamarlo de alguna manera de fotografías o videos de contenido sexual o erótico no existe ese consentimiento ¿por qué? porque todavía estas personas estos niños adolescentes no tienen la capacidad o el desarrollo la madurez suficiente como para para poder entender el alcance y el peligro al cual se exponen también otros tipos de violencia podemos ver el tema del hackeo de las contraseñas ese acceso sin consentimiento a computadores y a toda la privacidad de las personas después bueno la sextorsión que lo mencionaste que puede ser la proveniente de parejas o exparejas o también de terceras personas y ahí según mi punto de vista cambia el objetivo cuando es mi pareja o expareja o alguien que pretende ser mi pareja o alguien que pretende retomar una relación ¿cuál es el objetivo? en esos casos para mí es en esa violencia machista que dijiste Ligia es demostrar quién tiene el poder quién tiene el control y cuando lo proviene de terceras personas muchas veces el objetivo aparte de dañar la imagen o la reputación muchas veces en esa cultura patriarcal en la que vivimos es de contenido económico y también además de lo que mencionaste vos Ligia cuando cuando yo hablo de la difusión no contenida de imágenes o de material de contenido sexual o erótico por más de que sea largo a mí me gusta hacer énfasis en esa difusión no consentida porque estamos trasladando la responsabilidad en el sujeto que viola nuestra intimidad que viola un pacto un pacto que hubo por ejemplo en el caso de parejas un pacto de confianza y de confidencialidad porque muchas veces cuando decimos pornovenganza y separando esa palabra ¿qué es la pornografía? ¿y qué es la venganza? cuando cuando hay un contenido pornográfico la persona da su consentimiento y para para justamente que se difunda ese material a través de un intercambio de dinero digamos ¿verdad? pero cuando hablamos de venganza hay alguien que que hizo mal las cosas y por eso uno lo está se está vengando de esa de esa persona por ejemplo se me ocurre si es que yo decidí terminar una relación y y mi pareja me amenaza con la publicación de ese material se está vengando porque algo tuve que haber hecho mal entonces cuando hablamos de este tipo de violencia a mí me gusta poner énfasis en la responsabilidad del sujeto y en el alcance del consentimiento cuando la persona decide tomarse una fotografía y enviarla esa esa acción de ninguna manera puede entenderse como que habilita a la otra persona a que difunda esa fotografía por ahí un poco agregar esto a lo que ya muy bien lo explicaste Ligia muchísimas gracias que la tipología que han expuesto ustedes interesantísima y se me ocurre que tarde o temprano se va a quedar insuficiente porque la imaginación humana no conoce límites Patricia del Rosario García Ortiz en el chat mencionó de que en México se aprobó la ley Olimpia que lleva el nombre de una persona víctima de este tipo de delincuencia no la conozco el texto pero lo menciono para que quienes tengan interés lo puedan buscar en internet siguiendo siempre con el tema ustedes han mencionado una y otra vez el tema de género en estas cuestiones que da a entender de que este tipo de violencia se enfoca en cierto tipo de población mujeres niños niñas y adolescentes Mario mencionaba el dato por lo menos para Costa Rica íntimamente relacionado con el concepto de género está el otro concepto acuñado por una autora de apellido Crenshaw que es el concepto de interseccionalidad que en realidad no es un concepto o por lo menos la idea no es novedosa si lo es con ese término pero el tema no lo es me gustaría que nos explicaran el concepto de interseccionalidad y la relación que tiene con el tema de la violencia cibernética ya ustedes lo han ido adelantando de una u otra forma a lo largo de sus exposiciones pero me gustaría que lo enfocaran de manera más específica bueno si gustan pues tomo la palabra no sé ah no Andrea ya primero como ustedes gusten primero tú así no mejor tú y después yo agrego algo que hay que agregar o nos vamos interrumpiendo te parece bueno cuando cuando si me preguntan cómo yo veo la interseccionalidad respecto a las tecnologías como un ejemplo claro puede ser estuvimos hablando de los tipos de violencia contra las mujeres por ejemplo a través de las redes sociales hay un informe muy interesante de Amnistía Internacional que se llama Toxic Twitter que muestra cómo las mujeres afrontan la violencia a través de Twitter y ahí hacen como una desagregan no es lo mismo o es diferente la violencia que vive una mujer heterosexual que una mujer lesbiana por ejemplo no es lo mismo la violencia a una mujer musulmana que una mujer que vive en Sudamérica va cambiando la forma de violentarla pero así también el alcance que tiene o los efectos que tiene la violencia hacia esa hacia esa persona se me ocurre otro ejemplo no es lo mismo lo expuesta que puede llegar a estar una mujer o un niño un adolescente varón que con escasos con escasos conocimientos de la seguridad que puede tener a través de internet que otro otro chico por ejemplo de que vive en la ciudad que sí sabe por ejemplo las configuraciones de privacidad entonces ese niño está como un poco más resguardado que el otro que no conoce entonces cómo afecta el grado de conocimiento el nivel social también el tipo de celulares que tienen porque de eso también tiene que ver con el sistema de configuración de privacidad entre otros por ahí les pongo estos ejemplos que se me ocurren en este momento excelente Andrea creo que Ligia y pasamos a Mara Ligia era la primera que iba a participar sí pues pues Andrea lo ha manifestado y ejemplificado muy bien ¿verdad? pues tomando la interseccionalidad como una herramienta que nos permite evidenciar que cada víctima es diferente como decía ya no es lo mismo un niño un niño adolescente del interior o de un departamento ¿verdad? que a un niño de la ciudad ¿verdad? hay un niño del interior que tal vez fue a tercero primaria o no fue a la escuela pero que le dan un celular entonces le va a contestar a cualquiera lo va a pensar como un juego tiene mucha más inocencia en cuanto a eso ¿verdad? o sea hoy en día yo estaba en la universidad doy clases allí en la universidad y me decía un chico mire veo que ahora todos incluso hemos llegado como a tomar anillos de seguridad más drásticos esto es como la violencia en un país ¿verdad? si vamos en un carro y asaltan pues ponemos polarizado el carro que no sepan que voy solo mujer que no sepan y ahora está que venden dispositivos y me dice mantenga su cámara apagada porque su intimidad puede ser violentada de la compu si todo el tiempo yo mantengo la laptop porque en efecto ingresar por ejemplo la seguridad de nuestras casas es a través de cámaras que son conectadas a internet ahora pueden ingresar a nuestra intimidad y privacidad fácilmente cualquier persona y no se necesita ser un hacker para eso entonces yo creo que bajo un enfoque interseccional nos va a permitir comprender en qué punto se encontraba la víctima que llegó a que fuera vulnerada de tal manera ¿verdad? aunque eso no justifique o no la acción que tuvo porque tampoco lo buscamos para eso sino lo buscamos específicamente la interseccionalidad para buscar pues una reparación digna ¿verdad? ¿qué acompañamiento tenemos que darle a esta víctima? hay víctimas que se afectan más con el delito hay traumas más grandes daños psicológicos y otras que no entonces la interseccionalidad nos permite bueno tenemos esta víctima ¿qué servicios necesita? ¿qué atención necesita? ¿qué acompañamiento necesita? ¿verdad? si necesitamos mandar la educación si necesitamos vamos a trabajar con los padres entonces yo creo que la interseccionalidad nos permite comprender estas necesidades y cómo restablecer la vida del niño niña y adolescente a su estado anterior previo a ser víctima del delito ¿verdad? sí, bueno en mi caso yo considero que las estadísticas y sigo con las estadísticas son muy reveladoras ya lo indiqué en Costa Rica durante cuatro años los delitos informáticos son las mujeres son las mujeres las que lo padecen más pero quiero seguir con las estadísticas por ejemplo solo durante el primer trimestre de este año en Costa Rica se recibieron 152 denuncias de violencia y bullying en las aulas de colegio y escuela y durante el 2022 587 situaciones de violencia estudiantil casi tres veces más que en el 2019 y el 2018 pero es acá donde quiero llegar ven que interesante de los casos de 96 situaciones de violencia la mayoría de los casos fueron abuso físico 48 abuso patrimonial abuso psicológico 17 casos abuso sexual 25 casos amenazas de muerte delitos conexos y exposición de pornografía dos casos ¿a qué quiero llegar? quiero llegar a que definitivamente la interseccionalidad es muy importante analizarla de una forma totalmente global porque por ejemplo en la siguiente la siguiente pregunta que vamos a abordar y aquí me quiero adelantar se habla sobre las TICS y cómo van a ayudarnos a evitar la violencia de este tipo cibernética pero vean qué interesante y quería contarles esto porque es muy novedoso mientras la inteligencia artificial debería en principio ayudarnos a disminuir e ir eliminando este tipo de violencia más bien probablemente la va a ir aumentando porque ya se dio el primer caso en Costa Rica ayer de una modelo de nombre Joana Villalobos que es una presentadora de radio y televisión que fue manipulada una fotografía tan sencilla como estar en la playa con su traje de baño fue manipulada con inteligencia artificial y apareció en redes totalmente desnuda entonces vean que interesante como más bien la tecnología la inteligencia artificial está generando y va a generar probablemente que este tipo de delincuentes afecten aún mayormente a las víctimas y las personas más afectadas van a seguir siendo las mujeres eso es una realidad por eso hay una mayor vulnerabilidad y quería también comentarles una experiencia que he vivido conversando con muchas niñas y jóvenes en las escuelas y colegios de mi país resulta ser que conversando con ellas ellas me indican efectivamente el daño que les ha provocado ver a esas modelos casi perfectas o perfectas en instagram utilizando mil filtros donde no hay una sola arruga donde no hay una sola imperfección y ellas mismas me han contado me contaban ahí en las charlas de que ellos eso les genera una distorsión en los estándares de belleza y ellas desean ser iguales a esas modelos que aparecen ser perfectas y ese tipo de situaciones desde mi punto de vista y como decía Andrea muy bien y Ligia es o obedece al tema de la validación es decir quiero ser igual que esa modelo pero ve que interesante como las mismas modelos se están viendo afectadas por esos temas que explicaba Ligia muy bien del tema de la utilización de fotografías que le enviaron a un novio y terminan apareciendo o acordémonos del video de Pamela Anderson con Tommy Lee Jones que le afectó tanto aún hoy le afecta a Pamela Anderson a pesar de que Pamela Anderson era una mujer que vivía de eso le afecta aún hoy cuando ya es una mujer de más de 50 años de edad entonces creo que lamentablemente esto va a seguir afectando y por eso es que tenemos que educar esa es mi conclusión muchas gracias antes de proseguir con el siguiente tema para que me corrijan por favor Mario Ligia Andrea el concepto de interseccionalidad está pensado desde la vulnerabilidad y como un determinado sujeto puede reunir una o varias condiciones de vulnerabilidad Andrea mencionaba mujer agreguemos mujer gay mujer gay en condición de pobreza mujer gay en condición de pobreza que pertenece a un grupo étnico minoritario etcétera etcétera y eso le vuelve todavía más vulnerable y me preguntaba si podríamos también hablar desde el otro punto de vista de una interseccionalidad del sujeto que agrede el sujeto que comete estos hechos si podemos pensar en que quien utiliza las tecnologías de la información la violencia virtual para violentar a otros podría también tener diferentes condiciones llamémosla así que le den una ventaja no sé si me estoy explicando un hombre un hombre adulto un hombre adulto con educación universitaria un hombre adulto con educación universitaria y con medios económicos un hombre adulto con estudios universitarios muchos medios económicos conectado políticamente etcétera 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 Gustavo perdón tal vez para agregarte en ese tema vean que interesante como por lo menos en nuestro país muchos de los casos de difusión de pornografía y creación de pornografía son hombres y muchos con conocimientos en informática personas que pueden manejar ese tipo de información y captarla por lo menos yo lo he visto en muchas noticias donde se difunde y usualmente efectivamente tiene que tener un cierto conocimiento ¿verdad? de la informática ¿verdad? para efectos de difundir usualmente este tipo de contenido ilícito en la web es oscura ¿verdad? que usualmente es donde donde se utiliza nada más era un comentario por lo menos Andrea que te di así como pensaba perdón a las dos compañeras lo que preguntaba era precisamente porque para efectos de persecución penal no es lo mismo perseguir al compañero del aula que difundió la foto de la que era su novia sin su autorización que enfrentarse con una red criminal que opera en el ciberespacio y cometen también este tipo de delincuencia ¿no? y eso me lleva a preguntarme si cuando planteamos qué clase de sujetos cometen este tipo de delincuencia tenemos claro todo el panorama que se puede llegar a presentar o nos enfocamos en los casos llamémosles sencillos que son de fácil persecución yo creo que me gustaría aportar en ese sentido digamos cuando nace esta herramienta interseccionalidad nace para comprender que el ser humano está compuesto de múltiples identidades ¿verdad? edad sexo este origen étnico manera de educación estatus social y demás ahora la interseccionalidad a mi criterio no puede ocuparse en el agresor porque en realidad aquí lo que medimos en la justicia ya es el resultado de la acción no va a impactar diferente en la vida del agresor digamos si es un agresor que violó a un adolescente de catorce años que lo hizo con un celular a alguien que pertenece a una red digamos de crimen organizado al agarrar digamos o detener al agresor digamos la comisión del delito y la pena es la que la que rige ahí digamos que la interseccionalidad y por ejemplo la interseccionalidad va más dirigida a las necesidades que tiene la víctima mientras que yo creería que para un agresor tal vez sería como que la medición de la pena o el tema de resocialización yo creo que ahí estamos ante una resocialización que es un proceso diferente que es entender al agresor por qué llegó a ser agresor es como cuando se trabajan las masculinidades o cuando se trabaja digamos un agresor de violencia contra la mujer y violencia doméstica se quiere entender por qué llega a eso fue creado en un hogar violento este ve esas prácticas en su círculo social es alcohólico o es drogadicto verdad pero yo creo que va a un término distinto considero yo pero no sé qué dice Andrea porque la interseccionalidad nace a ver bueno yo soy víctima por ejemplo que es la que da esta teoría es una mujer afrodescendiente que vive en Estados Unidos y ella quería optar a una empresa que fabrica vehículos y ella pues ya era ingeniera tenía toda la experiencia y diciendo el trabajo no es suyo y ella se pregunta ¿será que no me lo dieron por ser afrodescendiente o ser negra? ¿será que no me lo dieron por ser mujer? ¿o será que realmente fue por no estar calificada para el puesto? entonces ella dice bueno yo soy múltiple de distintas discriminaciones ¿verdad? y por lo tanto quiero saber cuál de esas tres que confluyen en mí fue la determinante para que no me den esa oportunidad y entonces cuando lo trasladamos a la víctima es como entender qué limitaciones tuvo la víctima para poderla apoyar usualmente cuando una persona es víctima considero que es por carencia de la protección que debe de brindar el Estado entonces es una herramienta que le puede servir a la juez para restablecer esos derechos ahora cuando hablamos del agresor yo considero que ya nos iríamos a un proceso de resocialización porque todos los agresores son distintos también hay unos que se van a máxima seguridad otros que no son tan violentos pero yo creo que ahí va a otra medición que me escapa ahorita de las manos ver si hay otra herramienta para hacerlo pero no aplicaría la interseccionalidad hacia el agresor no sé qué opina Andrea ese sería un debate casi totalmente yo opino lo mismo de que cuando hablamos de interseccionalidad la terminología apunta al análisis y a visibilizar esas vulnerabilidades superpuestas por ejemplo si el factor género puede ser una condición que coloca a las personas en situación de vulnerabilidad si sumamos a ese factor género el tema de la edad como que resulta más pesado como la hace más al ser más pesada la carga el sujeto se vuelve como más frágil en el caso por ejemplo de una mujer niña es como está más expuesta que una mujer adulta por decirlo de alguna manera y si queremos trasladar el análisis a los agresores yo diría que el análisis sería interesante como qué elementos o de qué factores se vale ese agresor para causar daño a tal o cual víctima por ejemplo en el caso de un pederasta se vale de esa niña o de ese niño se vale de ese factor edad para engañar a ese niño y y persuadirlo para que envíe fotografías o para que se encuentren en algún lugar y abusar así de esa persona entonces sería interesante ver de qué se vale el agresor para por ejemplo un político como lo mencionaste Gustavo un político se vale de su poder económico quizás o de la jerarquía respecto a su víctima creo que el análisis va más por otro lado que no el de la interseccionalidad bien partiendo de que no aplique el concepto hacia el agresor significa esto que no podemos establecer diferentes categorías de agresores en el ámbito virtual no sé se los pregunto porque no lo mismo perseguir vamos a ver en lo local vuelvo a insistir en el ámbito local a el menor de edad que difunde una fotografía que perseguir en el ámbito transnacional a toda una organización criminal que incluso obtiene beneficios de la violencia virtual y no está en el mismo plano el primero para efectos de persecución penal porque resultaría relativamente fácil perseguirlo pregunto a perseguir a una organización criminal que opera no solamente en el plano transnacional sino incluso podríamos suponer en distintos países al mismo tiempo y esto plantea desafíos al derecho penal pregunto si existen mecanismos de cooperación judicial para perseguir específicamente este tipo de violencia virtual cuando tiene trascendencia en el ámbito penal gracias Gustavo muy interesante yo creo que vuelvo hacia el inicio o lo que decía Andrea de verdad la virtualidad es real o sea es lo mismo que un delito de trata de personas que sea alguien local a que sea una organización transnacional lo único que va a cambiar es que va a requerir de más recursos de investigación del estado para una persecución penal efectiva y que se va a ir a la Interpol y que va a solicitar apoyo internacional pero en realidad la acción final hacia la víctima sigue siendo la misma entonces no importa si es un chico bueno ahí podemos entrar en alguna situación complicada porque si es un adolescente que hace esto pues recordemos que son inimputables ahora los adolescentes entonces ahí sí vamos a otro ámbito pero va a depender yo creo que del delito ¿sí? pero yo salí del criterio de que no importa la magnitud ¿verdad? el delito se comete hay una persona que ha sido violentada como derecho humano fundamental corresponde restablecer sus derechos y ya es responsabilidad del estado ocupar los recursos que sean necesarios para eso sea una organización o sea una persona individual ¿verdad? ese considero yo que es esa es mi opinión que dice Andrea y María bueno para sumar al conversatorio sí tal cual lo dicen ustedes y por ahí agregar la complejidad ¿qué pasa cuando esa persona que está detrás de la pantalla es un es alguien anónimo ¿cómo perseguimos a ese anónimo? y después el otro desafío ¿podemos saber realmente quién empieza esa vulneración de derechos cuando el mensaje se ha reenviado muchísimas veces todos de alguna manera somos responsables y cómo se persigue eso penalmente también a mí pensarlo me me genera una gran una gran incógnita y a nivel de los delitos como macro o inter internacionales me gustaría mencionar a esta a este operativo luz de infancia que a través de que distintos países van monitoreando los ID de las computadoras y van siguiéndole el rastro a estas personas que están difundiendo pornografía infantil y este operativo tiene realmente resultados exitosos para captar a esta red de de pedófilos yo tal vez aportando como dice andrea efectivamente tal vez ya verdad pasando a la pregunta número cuatro también soy de la idea que la clave está no tanto en las tecnologías sino en la cooperación penal internacional y casualmente como la es es confitrión de esta de este conversatorio la agencia de cooperación española se ha caracterizado durante muchos años en brindar capacitación a los funcionarios y funcionarias de Iberoamérica en el tema de la cooperación internacional y ahí es efectivamente como lo dijo Andrea donde se han visto realmente colaboraciones muy interesantes sobre todo a nivel de Europa con Interpol y Europol pero también con América con Latinoamérica y efectivamente pues yo creo que enlazar mejorar suministrar información de calidad de una forma rápida ágil y sin ningún tipo de recelo envidia o algún tipo de deseo no colaborar con otros estados creo que permitirían efectivamente perseguir este tipo de ilícitos y efectivamente pues lo que se conoce para no decir mucho más es efectivamente que estados muy fuertes como por ejemplo Estados Unidos o cualquier estado europeo mediante la identificación del IP informan a Costa Rica y le indican que efectivamente en tal punto se está generando está circulando en la web oscura contenido pornográfico infantil y efectivamente pues con una buena colaboración internacional se realizan los operativos y aquí es muy interesante porque incluso cuando la policía española ha tenido trabajos con la policía costarricense todo lo que se realiza en Costa Rica es llevado a España y lo que España realiza se lo traslada a la policía costarricense a la policía judicial y se homologa todo aquello acervo probatorio que es obtenido así que creo que más que la tecnología aplicada a la persecución delictual lo más importante es la colaboración y que los órganos policiales los jueces de instrucción los jueces en este caso los jueces de paz como indicaba un compañero acá en el chat haya una buena colaboración entre estados muchas gracias ya Andrea Mario y Ligia han adelantado lo que vendría a ser el cuarto punto del conversatorio que cuáles tecnologías permitirían la persecución de estos delitos por lo que vamos a pasar dentro de poco a la última cuestión pero me gustaría mencionar según me pusieron acá en el chat que Yolanda López de Guatemala hizo un comentario sobre un tipo de violencia que creo que dejamos de lado que es el tema de los retos virales que se ponen en las redes sociales con carácter lúdico pero que uno puede suponer que tienen una clara finalidad de utilizar de manera inmediata a la propia víctima de la violencia cibernética para que esta realice una conducta que le puede poner en peligro y que de hecho en algunos casos ha provocado lesiones por la muerte pareciera en principio muy inocente pero que no lo es lo dejo allí por si quieren hacer algún comentario y para abordar la última cuestión solo quisiera Gustavo perdón agregar algo muy importante porque se hablaba de que TIC pueden facilitar la persecución penal en este tipo de delitos pues en realidad cuando hablamos de TIC es todo dispositivo ¿verdad? todo lo que nos permite acceder a internet que tenga correo aplicaciones eso ya es una TIC ¿verdad? todo aquello que nos permite comunicarnos entre seres humanos entonces por ejemplo ¿qué nos permite perseguir estos delitos? las mismas TIC ¿verdad? o sea por ejemplo aquí en Guatemala las mismas redes sociales han servido para capturar a los agresores ¿verdad? hay un departamento de investigación que crea perfiles falsos ¿verdad? cuando hay casos digamos que ya son seriales entonces crean un perfil falso de un adolescente niño o niña que puede ser de interés para el agresor ¿verdad? lo captan de esa forma y al llegar ya hacen la prensión ¿verdad? igual ¿verdad? lo mencionaba Andrea hay organizaciones también y dentro del estado que de oficio buscan páginas Guatemala es el mayor productor de pornografía infantil lastimosamente y entonces cuando encuentran esas páginas meten virus en las páginas para bloquearlas y tratan de registrar la IP para ver si logran lo que pasa es que también si son muy expertos pasa que a través de la dark web eso no hablamos hoy porque es otro tema ellos pueden alterar el IP de la máquina entonces yo le puedo poner a mi máquina un IP de Alemania de China de Suez y pueden creer que yo estoy allá cuando yo estoy aquí desde mi casa ¿verdad? la virtualidad deja una huella que no se puede borrar es rastreable pero si puede confundir un poco digamos al investigador y otro medio muy importante para investigar y perseguir estos delitos es que Meta que es ahora pues la empresa que es dueña de Facebook Twitter y demás ayuda a la justicia ¿verdad? los fiscales pueden solicitar informes de los perfiles ¿verdad? de las personas víctimas y cuando es en caso de suma emergencia pues pueden dar a prevención alguna información ¿verdad? entonces Guatemala hace las solicitudes porque la mayoría de ciberdelitos es a través de Instagram Twitter WhatsApp y piden ellos información entonces Meta pues como algo de responsabilidad social ¿verdad? también y como un cumplimiento de sus políticas brinda a las autoridades información que permite rastrear a estos agresores y ver por ejemplo de qué manera lo cometieron desde qué dispositivo se comunicaron dónde estaba ubicado el dispositivo pero si hay varios elementos que nos permiten hacer esa persecución penal efectiva ¿verdad? solo para agregar a ese punto que me parecía importante para ir cerrando y antes de darle la palabra a Andrea y a Mario bueno ya vimos que las tecnologías de la información es el instrumento para cometer violencia virtual ya Ligia nos acaba de explicar que también las propias tecnologías de la información sirven para perseguir este tipo de fenómenos la última cuestión ¿podrían las tecnologías de la información servir de una u otra manera para reducir la revictimización de la persona? y agrego una pregunta más nuestros derechos internos preguntando por el caso específico de Paraguay de Guatemala Honduras y El Salvador que entiendo es lo que ha estudiado Ligia y el caso de Costa Rica nuestros derechos internos están preparados para afrontar estas nuevas formas de violencia Gustavo tal vez para para abordar los dos temas de forma muy rápida primero que todo justamente lo que estamos haciendo hoy la virtualidad del Zoom permitiría evitar que la víctima esté yendo a los despachos jurisdiccionales a dar declaraciones eso sería muy positivo segundo la cámara de Gesell aunque sea un de Gesell perdón aunque sea un sea un sea un recinto en el cual una persona se ubica para dar una declaración sin ver al agresor o al ofensor o al imputado al final de cuentas desde mi punto de vista es una forma de tecnología que permite efectivamente grabar que permite guardar las declaraciones y esto tiene que ir de la mano hacia uno de los bemoles más grandes que tiene nuestra administración de justicia creo que a nivel de latinoamericano que es que a las víctimas de estos tipos de delitos y a las víctimas de general las llevamos una dos tres cuatro cinco veces a declarar eso ya se ya se ha estado eliminando en Costa Rica pero se dan casos donde incluso se denuncia una vez y luego se le llama para que amplíe luego se hace un anticipo jurisdiccional de prueba eventualmente el dictamen médico legal para valorar si fue si se realizó una penetración entonces ahí se da una versión luego el dictamen psicológico psiquiátrico el psicológico forense o el de trabajo social o sea al final de cuentas la tecnología podría permitir evitar la revictimización sobre todo de parte de la administración de justicia pero lo más importante es evitar ese montón de declaraciones que lamentablemente afectan y revictimizan a las víctimas y el otro tema era el que decías que se me olvidó ah sí que si el ordenamiento jurídico en este caso particular costarricense está adaptado yo no sé si está adaptado lo que sí puedo decir es que tenemos todo un una amalgama de delitos de esa naturaleza donde se han tipificado las conductas muchas de las que hemos estado hablando acá entonces por ejemplo tenemos el daño informático el espionaje informático el sabotaje informático la suplantación de identidad el espionaje ya lo indiqué la corrupción en el artículo 167 cuando se utilizan medios electrónicos la violación de correspondencia también la violación de datos personales la extorsión y aquí quiero indicar ya para finalizar mi participación que no les había dado el dato de cómo es que se se desgranan los 12 mil 505 delitos en cuatro años de tipo informático y vean que interesante el segundo delito que más se da es el de suplantación de identidad y ese desde mi perspectiva es un delito clave porque ese delito permite la comisión de otros hechos entre esos verdad el gromi y la extorsión y otros más y luego viene otro hecho otro delito muy interesante que es la seducción o encuentro de menores por medios electrónicos entonces vean cómo efectivamente el ordenamiento costarricense si tiene al menos la legislación penal para castigar ese tipo de conductas muchas gracias don Gustavo te devuelvo el don otra vez Andrea y terminamos con con bueno en a ver desde Paraguay yo podría decir de que hay avances avances que son significativos para lo que lo supone la materia por ejemplo en el código penal si hay un tipo penal específico de abuso sexual en niños a través de medios tecnológicos entonces eso es un gran avance después en materia de de la violencia hacia las mujeres en el año dos mil dieciséis se se sancionó una ley que si bien no tipifica este tipo de violencia la define y eso lo vemos como un avance la violencia telemática así lo llaman el tipo de violencia dirigida contra las mujeres y y lo celebramos como un avance además de visibilizar y darle un nombre a esas vulneraciones que que muchas veces vivimos las mujeres en la red permite la creación de políticas públicas y ahí a mí me gustaría hacer énfasis que más allá de pensar en la persecución penal es muy importante poner énfasis en la prevención la prevención como una forma de evitar la revictimización si niños jóvenes tienen las herramientas para para resguardarse en internet y también para los para respetar los derechos de otros en internet es un gran avance entonces yo apuesto a la prevención y eso implica campañas políticas planes programas y sobre todo la inversión de recursos económicos para que esto tenga un gran alcance en toda la población como habíamos dicho tanto en niños jóvenes de la capital como también de sectores alejados de la capital de un país por ejemplo y para cerrar mi intervención si es que la tecnología lo permite me gustaría compartir con ustedes es una campaña ya de años anteriores pero que ha marcado mucho aquí en Paraguay respecto al vínculo de los jóvenes adolescentes a través de las redes lastimosamente todavía apuntan desde el miedo desde el peligro más que desde la concienciación digamos a través del uso responsable pero es interesante a ver si lo puedo compartir con ustedes un segundito por supuesto esto queda subido al Facebook tengo entendido para quien tenga interés también podrá acceder la información allí de las un poco compartir con ustedes esta campaña para cerrar mi intervención ahí yo creo que en esos pocos minutos los adolescentes pueden ver justamente las consecuencias de habitar la red, la idea no es censurarlos ni que habiten con miedo sino con responsabilidad y con la conciencia de saber qué puede pasar y por sobre todas las cosas con los cuidados pertinentes y así como yo creo que estas campañas también además de concienciar a los jóvenes debe interpelar a las personas adultas al cuidado de los jóvenes, de estar atentos de conversar, de hablar de no desconocer de cuáles son los riesgos, muchas veces hay padres que dicen jamás mi hijo mandaría o jamás mi hija haría esos desafíos a través de internet o jamás mandaría una foto a un compañerito entonces creo que sacarnos ese mito y hablarlo hablar con los jóvenes con los adolescentes como una forma de prevención y de mantenerlos a salvo excelente Andrea y Ligia muchas gracias pues ya ya para finalizar bueno solo comentarles que al proceso de lo que ejemplifica el video de Andrea se llama morfing verdad o manipulación de imágenes digitales es lo que se hace normalmente para no normalmente sino que es lo que el agresor utiliza para difamar a una mujer o a un adolescente o a una niña para suplantar su cara en imágenes pues de contenido sexual que pueden llegar a humillarla o difamarla verdad y afectar su autoestima y su imagen etcétera entonces creo que muy importante más que esta preguntarnos que podemos hacer para evitar la revictimización de este tipo de delitos a los niños y niños y adolescentes cuando un proceso judicial creo que eso va inverso entre todas las prácticas que debe de haber en un sistema judicial para evitar la revictimización de cualquier persona es que hablemos que aunque sean niños niñas y adolescentes son seres humanos ya tienen los mismos derechos únicamente que son más vulnerables entonces debe de tenerse el cuidado de evitar la revictimización en ellos pero antes de hablar de un proceso judicial como decía Andrea hay que apuntarle más a que si la tecnología nos ha brindado herramientas lo importante es trabajar en esa promoción de igualdad de género de no discriminación y una vida libre de violencia a la plataforma digital es decir que lo conozcan todos los niños y niñas y adolescentes tengo la libertad o tengo el derecho de vivir una vida libre de violencia ya sea en lo virtual en lo público o privado que yo conozca que tenga ese derecho ¿sí? tengo derecho a publicar lo que yo quiera si yo quiero mis imágenes pero es mi consentimiento es mi derecho no tiene derecho alguien más de hacerlo ¿verdad? tal vez hacer esa concientización hay que hacer campañas digitales ¿verdad? si vemos que niños niñas y adolescentes ponen mucha atención en eso pues entonces habría que hacer campañas a gran impacto por TikTok Instagram Reels para que lleguemos a ellos y que sepan qué derechos tienen y qué riesgos pueden correr muy importante promover el control parental no sé en sus países pero aquí en Guatemala de tres, cuatro mamás amigas mías que les pregunto ¿no les tienen activo el control parental a sus hijos? ¿verdad? porque no tienen tiempo porque no le ponen interés entonces también tenemos que buscar aquellas medidas de protección entonces hay que educar a los padres maestros y maestras sobre eso y algo que yo apostaría como algo más que les diré como algo que sería deseable es que en la malla curricular de los centros educativos de un ministerio de educación se adapte un curso del correcto uso de las TIC dentro de un curso de primaria o de básico si quieren ¿verdad? porque también los adolescentes pueden hacer mal uso de ellas sin saberlo ¿verdad? entonces yo creo que mucho es de fomentar la educación algo que dijo Andrea al principio y creo que es muy pálido que abordar este tema del uso de las TIC debería ser desde positivo porque creo que más que lo negativo ha aportado a la humanidad múltiples beneficios ¿verdad? aquí hoy no hablamos de los beneficios sino de los riesgos que representa pero creo que sí es importante que a través de buenas campañas y educación pues podamos vivir libre de violencia dentro del ciberespacio ¿verdad? no solo así como en lo presencial o real como todavía lo denominan sino que también en el ciberespacio vivir de esa forma entonces esto es hasta todo el día de hoy como participación muchas gracias muchísimas gracias yo en lo personal le doy las gracias a Andrea a Lige y a Mario yo he aprendido bastante me ha parecido muy enriquecedora la charla me ha dejado un poco asustado al final pero sí he aprendido muchísimo y espero que quienes nos acompañaron hoy también hayan aprendido y que hayan quedado también con preguntas y sobre todo la curiosidad por investigar más sobre este tema entonces le daría la palabra a el compañero de la Fundación Justicia y Género a la compañera para ir ya concluyendo por el día de hoy bueno muchas gracias a las compañeras y compañeros que nos acompañaron como panelistas realmente fue una sesión muy provechosa nos plantean muchas preguntas y de fondo esperaríamos seguir reflexionando sobre esta temática yo le agradezco a todas las personas que se han quedado desde el principio de esta sesión hasta este momento y les invitaría a que encendamos las cámaras nos despedimos de quienes nos acompañaron en Facebook y a quienes estamos en el Zoom estaríamos socializando y a quienes nos acompañaron y a quienes nos acompañaron